Un pito cabececera de madera o de cartón que por su corta extensión yo lo llevo donde quiera Es la gaita cumbiambera la que alegra el festival, la que alegra corazones con sus seis perforaciones Sale todo el mundo a bailar con gaita machi jefria Música Mi grave voy de parrada, pico alegre mi corazón Mi grave voy de parrada, pico alegre mi corazón Festival de la Cumbiamba, la que te congeló Festival de la Cumbiamba, la que te congeló Música 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 Llevo sombrero y abarca, una moñita del sián Llevo sombrero y abarca, una moñita del sián Vista amor en mi maraca, mi gaita machi jefria Vista amor en mi maraca, mi gaita machi jefria Música Morenita cumbiambera, muere flor de primavera Morenita sereniana, muere flor de la sabana Música Y arriba, el Festival Nacional de la Cumbiamba Eva ¡Vamos! Música La Plaza de Santa Teresa Se entremece de emoción La Plaza de Santa Teresa Se entremece de emoción La Luna con su belleza Llevo sombrero y abarca, mi gaita machi jefria La Luna con su belleza Llevo sombrero y abarca, mi gaita machi jefria Música Música Morenita cumbiambera, muere flor de primavera Morenita sereniana, muere flor de la sabana Morenita vecino, no hay ninguna como tú Música 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 Mucho cariño para los bailadores de Cumbiamba Música 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 Morenita cumbiambera, muere flor de primavera Morenita sereniana, muere flor de la sabana Morenita vecino, no hay ninguna como tú Morenita cumbiambera, muere flor de la sabana Morenita cumbiambera, muere flor de la sabana Música 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 Música